Soy una médica porque me gusta cuidar de las personas. Y también porque mi familia, mi papá y mi mamá son también médicos, me inspiraron a ser una médica también. Tenemos visitas que los niños están saludables, solamente vienen para un examen físico, vamos a checar el peso, checar la altura, ver si está todo bien, si tiene alguna preocupación, si tiene alguna enfermedad. Vamos a hablar de todo lo que está pasando. Si el papá y mamá tiene una pregunta, todo va a ser resolvido. Tenemos visitas con pacientes cuando están enfermos y por eso todos los médicos en la clínica tienen horarios que cuando los niños están enfermos, intentamos hacer una visita en el mismo día para que podamos ver a niños con fiebre, con tos, catarro, diarrea, todas las cosas diferentes que un niño puede tener. Siempre intentamos escuchar todos los lados de la mamá, de los papás y también de los niños. Entonces, escuchamos lo que todos quieren decir en la consulta. Cuando el niño puede hablar, quiero hablar con él también o con ella. Queremos escuchar a los niños, las niñas que quieren hablar para sus doctores porque ellos son los pacientes. Me gusta mucho cuidar de las familias latinas e hispanas porque son siempre familias que tienen muchas preocupaciones y porque tienen una cultura que es diferente de la cultura americana, de la cultura de los Estados Unidos. Entonces, cuando puedo ayudar a este tipo de familia, fico muy feliz. Soy una médica generalista y puedo cuidar de todas las preocupaciones, todas las enfermedades que un generalista puede cuidar. Pero tengo un interés en salud mental, entonces si quieren hablar sobre eso, estoy abierta a cuidar de este tipo de pacientes.